¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien, hoy estoy súper acompañada. Mi nombre es Kimberly, soy hermana de Alice, ¿en qué más? Y estoy en pijama. Sí, estoy en pijama, porque estamos en la comodidad de nuestro hogar, bienvenidos a nuestra mini cocina. En este video vamos a mostrarles cómo hacer un omelette. Un omelette sí, pero con los ojos vendados. ¿Te unís al reto? ¿Te parece? Sí, va. El reto es ese que, pues obviamente no vamos a estar viendo y probablemente nos vamos a cortar los dedos. No, pero la otra sí puede como ir leyendo, sí, del lado derecho, del izquierdo. Sí, y así. ¿Te parece? Al final de este video vamos a retar a algunos de nuestros amigos youtubers por ahí, a ver si se animan a hacerlo. Y comencemos. Muy bien, ahora vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer nuestro omelette a ciegas, hermana. Bueno, tenemos jamón de pavo. Ah, de pavo. Cuéntame por qué de pavo. Porque sí. Porque es más sano. ¿Qué más? Cebolla. ¿Y por qué tan poquito? Es que... Ajá, para economizar. Luego. Tomate. Ok. Chile, pimiento. Algo ya pasadito, viejito, pero aquí todo se consume. Y hay mis cosas favoritas, mis cosas, mi cosa favorita. El queso, el queso de todas formas, de todos tipos. Me encanta. Y ya, bueno, vamos a utilizar también como para que a veces nos peguen el omelette, que esto va a estar muy difícil porque aquí se pegan todas las cosas a los anteriores. Así que de coco, este es contra el senado Prince. Se lo he hecho en su pelito, pero hoy se lo vamos a quitar porque ya no teníamos aceite. Vamos a iniciar con la cebolla porque... Con la cebolla. Sí, la cebolla. La cebolla. Lo bueno es que no voy a llorar porque tengo los unos tapados. Va. Pero no se trata de que te ayudes tanto, amiga. Vamos a ver, ojalá no me corte los dedos. Ok. Que des corte fino. Ay, la podés fino. Jamás mi colocada. Aquí hay como al tronco de la cosa esta. A ver, ¿qué tanta cebolla? Mire, a mí no me gusta mucho la cebolla. Vamos a sacar dos. De verdad vamos a hacer dos. Y de una vez la cena. Ah, bueno, la cena. Ok. Ya. Bueno, listo. A mí no mucho me gusta la cebolla. Me gusta sofrita, pero así como cruda. Crudita no, porque queda como el olor en la boca como dos semanas. Bueno. ¿Por qué no se va a bajar los dientes? No, mentira. A ver, ¿cómo me está quedando eso? No sé, pero como no estamos abiertos. Pero no estoy tan mal. Yo así hago. Y así va. Ay, no estoy fijándome. Aquí. Hasta aquí se pica. Así es lo explico yo, porque si no, no me sale. Bueno, listo. Ahora el chile. El chile. Pero partir a la mitad. A la mitad. O aquí nada más. Pareciera que, mira, yo domino. Yo con las manos logro descubrir todo. Vamos a ver, pues. Porque a mí nunca me salen así tiritas finas. Tiritas finas. Yo con los dedos. No, mi tirita fina de dedos me va a salir. A ver. A ver, a ver, ¿qué ingrediente es tu favorito para el omelete? El jamón. Ajá. Y el tomate. El tomate. A mí me gusta el queso. Sí, yo a veces solo me los hago de queso sin nada más. Y así ya queda. Yo creo que ya. Ya está, ¿va? A la madre, soy buenísima en esto. Espérame, por Dios. Lo importante es ir poniéndolo en un platito así como aparte. Así y sin que se mezclen los ingredientes. ¿Vos los mezclas o los vas echando así? No. Por cuchito. Por cuchito. Por cuchito. Por cuchito. Ahora el tomate, pues. Ay, no, pero es decir que está quedando muy grueso. ¿Me gusta eso? Sí. Ahorita con mi taca-taca lo vamos a solucionar ya, ¿sabes? Vamos a dar chivo. A ver, ya está el tomate. Y yo creo que me viene faltando solo el jamón, ¿va aquí? Va, el jamón. Que es la parte favorita de la King. Ay, me mareé. No. No te vayas a desmayar. No crees. Esto está más fácil porque aquí tiene que quedar todo así desarmado. A ver. A ver, no. A ver, no, a ver. Yo creo que ya está. Ahora es la parte divertida porque la King es la que va a tener que hacer el huevo y esto va a estar difícil porque tiene que voltearlo, extender la estufa y todo. ¡Taca, taca, 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 taca! Está listo. Voy a completar los ingredientes. Bueno, no soy tan mala, mi no. No quedaron mal. Lo que quedó mal no es mi pelo, ya me llené todo. Ya me llené de todo. No quedaron tan mal. Ven. Tengo tomate en la cabeza. Miren, no quedó tan mal el picado, puchica. La verdad es que pensé que iba a estar peor, pero no. Venga ahí. A ver si soy buena cocinando y no lo sabía. Bueno, le toca la kimmy. ¿Ya sentiste las dudas? Sentí ya porque eso es esencial. Que el sartén esté bien caliente. Ay, espérame vos no. ¡Sí! Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuarto, yo le coloco dos huevos porque así queda como que más grueso porque si solo uno se me rompe. Póngale huevos a todo lo que haga, ¿cómo no? A ver. ¡Cállese! Yo te burlé, voy a ver porque esto es más difícil. Pero hasta el momento ni chorreaste nada, yo siempre que he hecho el huevo chorreo todo en la mesa. Ahí está la sal. Claro que sí, ajá. Un poquito de sal. Ok, poquito por revuelve tiene sodio. Con un tenedor lo revuelvo. A eso sí soy malísima, no puedo nunca. No le quiero dar. Dale, hombre, porque se me va a dar. Si tiene que levantar, diría doña Lucha. En eso se me sale. Se me sale el huevo. Acabada. Vamos a usar aceite de coco. No, pero vos no voy a meter eso porque Pris me va a matar. Me pide un poquito. Ahí está, aquí está. ¡Miren qué babosa! ¿Cómo me lo da? ¿Qué? ¿Así? ¿Al revés? Mano, ¿cómo? ¿Cómo cortarte? No, no está higiendo. ¿En el mango te lo di? Ahí voy a decir si no agarro. Ahí está bien. Ahí está, cabrón, ahí está el mango, ahí está el mango. Ahí ya se está desmitiendo. Es que a mí me encanta el aceite de coco para cocinar. Ah, yo lo odio. A mí me encanta la espátula. Ahí estás. Y ahora revuelves el aceite en el sartén. Es que no sé si te va a revuelver bien porque yo le hago así. Ah, va, ahí está. Ahí se mueve el aceite, así como lo estaba haciendo. Está caliente, va. Ya, se siente. Se siente. Ahora, mira si lo he hecho bien en el sartén. ¿Ahí estoy bien? Sí, ahí está bien. Ahí va. Ya no me quiero. Ahí está. Pues eso de voltearlo se va a estar cañón. Ah, ¿verdad? Pero usted quería hacer el huevito. Vale, ahora ya se está haciendo. Ajá. ¿Vaseó o no? Sí, se desvaseó. Bueno, ya se está. Te va a ver de este lado. Cociendo. Ok. Sí, sí, ya empiezo a echar los ingredientes que están de este lado. Sí, aquí están. Yo creo que ya puedes echarlos. ¿Esto es chile pimiento, ah? Este, sí. Sí es. Ahí, ¿cómo es la fórmula para echar ya las verduritas? La fórmula. Ajá, o sea. Cuando ya está cocido. No, pero ¿qué echas primero? Eso no importa. Acá sí lo que llevas revuelto un poco. Cabal. Eso no importa. Pero si no les gustan las cosas crudas, sí se sufrían antes, pero aquí no lo podemos hacer, ah, porque apenas estamos haciendo esto. Ahí estás. ¿Lo estoy levantando? Sí, un poquito. ¿Ya lo metí? ¿Sí? Yo creo que sí. Dile la... La... La estátula. La metí bien. Sí. ¿Se está levantando? Sí. Espera. Ay, se está deshidratando. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Es que no sé. Dale, dale, tíralo para el otro lado. Eso. Ahí está. Pucha, para no estar viendo lo hiciste bastante bien. Ahora le va... Le va a dar la vuelta, vamos. Hijo de la maíz, ya lo he decidido todo. ¿Lo he decidido? Ajá. Sí, lo siento. Sí, se va a quemar. Chán, 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 chán. Ay, lo decidiste. Bastante un poco, sí. Ay, se me partió. Se te partió el huevo. Yo creo que necesitaba un poquito más... ¿De qué? De... ¿Lograrse un poquito más? ¿Será? Sí. Bueno, yo creí que ya estaba, la verdad. Por eso se partió a la mitad. Lo que sí es que te queda súper el look de rockera o algo así. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este es el resultado. Ya la Kim lo arregló un poquito. La verdad no te ha quedado mal. Yo creo que... Se te faltó todavía. Incluso los vegetales nos quedaron mal. ¿Cuántos puntos nos dan? Comenten ahí en la parte de abajo. Y queremos también nominar a algunos amigos youtubers si lo quieren hacer. Si quieren hacer un omeleto así hagas o quieren hacer otro tipo de comida. ¿Pastel? Podrían hacer, sí, también. Bien, entonces quiero nominar a Aristo Chica para que lo haga. Quiero nominar a mi amiga Gigi Sosa también. Y también nominar a PabloMas79 si se anima a hacerlo. Y todos los demás que se quieran cumplir también a hacer sus comidas a ciegas lo pueden hacer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar en la caja de información. También para que siga a mi hermana en sus redes. Pone fotos bien bonitas. La verdad. Síganla. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que los queremos un montón. Gracias por ver este video. Y nada. Ah, feliz cumpleaños para mí. El martes fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. No mentira. Gracias por todas sus felicitaciones. Y todos sus mensajes lindos. Los arreglas un montón. Y nada. Hasta la próxima. Bye. No te lo comas. No te lo comas. No te lo comas. Bien. No te lo comas.